la advertencia contra el desoír, el 10 vimos la advertencia contra el desafío y ahora estamos viendo la advertencia contra la deserción. ¿Ven la degresión? No es una progresión, pero es algo que va para abajo, ¿no? Quizás el desvío es donde comienza toda apostasía. Es una cuestión de desviarnos un poco. Y cuando uno desvía, si estás caminando con otra persona y están hablando, cuando comienza a desviarse, pueden hablar de este camino hasta este camino por un tiempo. Y quizás por un tiempo están medio paralelos, pero por fin llegan a un punto donde ni pueden hablar el uno al otro porque la distancia se alarga en el camino. Y lo que pasa es que el desvío es el comienzo, pues, de ir hacia la apostasía. El dudar. Uno comienza a pensar que, bueno, Dios no es confiable. Luego, el desoír, dejas de oír la palabra. Cuando debes ser maestro, ya necesitas ser enseñado de nuevo. Luego viene el punto de comenzar a desafiarle a Dios, a negar su palabra, a decir que yo sé mejor que tú a Dios. Y llegamos, por fin, a lo que es la apostasía, una deserción de la verdad. Y todos conocemos a creyentes que han llegado a parecer igual como mundanos. Y muchos dirían que no, es que nunca fueron salvos. Otros dirían que no, perdieron su salvación. Y yo diría que son como el hijo pródigo. Saben que el hijo pródigo, cuando salió de la casa de su padre pidiendo lo suyo, cuando él se metió a vivir una vida de pecado, él todavía siguió siendo hijo de su padre. Cuando por fin su vida gastó todo su dinero y estaba viviendo, alimentando a cerdos, ahí pues él mismo dijo, en la casa de mi, ¿qué? Mi padre. Era su hijo, de todos modos. Y hermanos, un creyente puede llegar hasta tal profundidad sin dejar de ser hijo de su padre. Y gracias a Dios, en el caso del hijo pródigo, él se volvió en sí, ¿verdad? Se arrepintió, tuvo cambio de mente. Y dijo, por lo mínimo, en la casa de mi padre, los siervos, los servientes, los siervos, los esclavos tienen comida. Voy a volver a ofrecerme a mi papá como esclavo. ¿Y qué pasa cuando llega de lejos? Su padre lo vio, levanta su ropa y comienza a correr hacia su hijo. Algo que nunca haría el judío, el adulto judío. No corría así. Pero ese vio a su hijo llegando y corrió y le besó. Quizás todavía tenía el olor de los puercos en sí. Quizás, pues, tenía sus manos sucios. Y sin decir, mira, lávate la mano, tómate un baño, y luego te vamos a poner un anillo en la mano, una ropita. La Biblia dice que lo llamó de inmediato y dijo, pónganselo. O sea, que cuando él llegó, sucio o no, el padre le amó. El padre le abrazó. Y pues, nunca dejó de ser hijo de su padre en ningún momento. Y entonces, un creyente puede llegar a esas alturas o esas bajadas. Esos baches de estar en lo feo, ¿verdad? Dios no quiere que sus hijos lleguen ahí. Y Dios tendría que tratar a sus hijos de otra forma si llegan a rebelarse. Y hermanos, sabemos que el mejor papá en la historia del mundo perdió a su hijo. O sea, que tú puedes ser el mejor padre en el mundo y perder a sus hijos, tristemente. Dios a veces pierde a sus hijos siendo el mejor. ¿Y quién era ese papá que perdió a su hijo? Era Dios. Creó a Adán perfecto. Había hecho todo perfecto con Adán. Y Adán pecó, rebeló contra su padre, contra Dios. No hay garantía, hermanos. No hay garantía de que tú vas a mantenerte fiel. No es que tú te enganchas, te enchufas, y de ahí, el resto de tu vida, en el resto de tu vida, tú nunca fallas. Hermanos, el creyente, tú, pues, puedes equivocarte. Puedes ir a copiar lo que hicieron los hebreos. Por esto, debemos de tomar esto en cuenta para nuestras vidas. Aplicar esta verdad a nuestras vidas. Porque nosotros estamos en riesgo de dar la espalda a nuestro Dios amoroso, a nuestro Padre Celestial. Y vivir una vida amarga. Y vamos a estar viendo hoy que un creyente puede hasta llegar a ser amargo. Y quizás ya eres amargo. Quizás, yo recuerdo una vez, y creo que he contado esto, pero hace tiempo, entonces ya vale la pena repetirlo. Pero, este, una vez estuve en una misión en Venezuela, y la misión hizo un decreto. Todos los misioneros tenían que vender sus casas a la misión. Ahora, ellos tenían una razón legal por hacerlo, pero yo tenía que vender mi casa a la misión, y luego tendría que pagar renta a la misión todos los meses. Uh, me puse furioso. Es mi casa. Si la quiero vender, la vendo. Pero si no la quiero vender, yo no la voy a vender. Y si la vendo, entonces tengo que pagar renta o alquiler todos los meses. No me parece bien esto. Me puse tan enojado. Pero en mí, dentro de mí, estaba enojado. Yo estaba tan enojado que si alguien estaría hablando de aquí, que me diría que el otro día yo estuve en la casa de mis padres. Al oír la palabra casa, dentro de mí tendría una erupción volcánica. O sea, que yo estaría enojadísimo. Y yo volvería en mí a pensar en la misión y la injusticia de su decreto. Y, wow, yo estaba tan furioso de eso. Pasó como dos o tres años con esto en mis hombros, encima de mí. Cuando un día llegué a entender, oye, pero tú estás amargo. Te has dejado que la amargura te come, te consume. Y tuve unos momentos en privado con mi Padre Celestial, nombrando el pecado que había hecho. Señor, he estado en pecado. Estoy aferrándome a algo que es algo que se va a quemar algún día. ¿A quién le importa esta casa? He estado pecando con esta amargura. Y confesaba mi pecado. ¿Y saben lo que pasó? Dentro de más o menos un mes, cambiaron la política, la misión. Dijeron que no vamos a comprar las casas. Yo creo que el Señor esperó hasta que yo me quebrantara para que ellos cambiaran de mente. O sea que, pero en esos dos años, yo tenía algo que me estaba, un cáncer, algo que me estaba consumiendo de adentro, quitándome el gozo, quitándome el deseo de marchar adelante. Y hermanos, esto nos puede pasar. Y este es un paso hacia la apostasía, hermanos. Es un paso hacia la apostasía. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre Celestial, queremos, Padre, que Tú nos enseñes en el día de hoy. Padre, queremos, pues, aprender Tu Palabra, conocerte mejor, entender este capítulo y todo el libro de Hebreos, Padre. Hay tanto que aprender. Encomendamos estas obras en Tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, vamos a estar mirando los versículos 12 y 13. Por favor, hermano. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ocojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, todo el capítulo 12 tiene que ver con combate o con carrera, con maratón, o sea, con el esfuerzo, pero un esfuerzo de fe. No un esfuerzo donde tratamos de agradar a Dios por la fortaleza humana. Yo le voy a hacer orgulloso a Dios por mi duro trabajo. No es eso. Sino que es una carrera de fe, una competencia de vida en la cual vivimos por fe, hermanos. Y no debemos olvidar eso. O si no, vamos a crear una nueva especie de legalismo en el servicio al Señor. Entonces, tenemos que correr la carrera a través del dolor y lesión. Por lo cual, levantad o fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo casi entiendo esto ahora un poco mejor. Porque he tenido rodillas malas y piernas malas. Pero he también corrido largas carreras. Cuando vivía en la selva, llegaba a un punto en mi ministerio que para llegar yo usaba mi moto para llegar a la selva. Y de ahí ponía mi mochila en la espalda y corría por la senda, bajando cerros y subiendo, pero trotando. Yo estaba pues en buenas condiciones hasta que yo creo que yo podría haberle ganado al hermano Lorenzo. Sí, de veras hermanos, no le creen. El autor. O sea, pero a veces corriendo así mis manos quedaban así. No las pude levantar a correr, a trotar. Y este es el cuadro que el autor está usando. Pero ¿por qué usa este cuadro? Porque en la lucha, en las persecuciones, en las dificultades que tenían los hebreos de este siglo, ese tiempo estaban pues al punto de fatigarse, de cansarse, de cansancio. Y el cansancio es peligroso. Porque a veces el cansancio es el momento, como por ejemplo David, quien no fue con sus ejércitos y quedó en el muro de Jerusalén. Cuando uno es tentado, pues, el enemigo puede usar esos momentos a destruirnos. Y el autor está pues hablando acerca de esto. El autor instruyó a sus lectores a cómo uno podría entrar, entrenar a un atleta. Cuando corres largo y tendido, tus manos cuelgan y tus rodillas duelen. Toma mucho fortalecimiento muscular al evitar que esto suceda. El autor podría ver a los creyentes hebreos desanimándose en la maratón de la fe. Ellos estaban bajo extrema presión para ceder ante la religión legalista y retornar al judaísmo. Necesitaban una voz de ánimo para perseverar. Y gracias a Dios tenemos a uno dentro de nosotros que nos fortalece, que nos da el poder para seguir adelante al Espíritu Santo. Y Él en todo momento es ese quien viene a nuestro lado y nos dice, vamos pues, sigue adelante. Levanta las manos. Vamos adelante. Pero si caminamos según la carne, vamos a estar completamente rendidos en la batalla. Vamos a sufrir innecesariamente. El peligro de caer de vuelta a la adoración del templo judaico era real. O sea que ellos estaban tentados de caer en el culto judaico. Tú puedes ser tentado a retroceder en tu caminar de fe para retornar a los antiguos y quizás más fáciles caminos. Pero oye al autor y persevera en tu maratón. Apocalipsis 3.18, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y lea por favor Hebreos 12.13, por favor. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ocojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy bien. Dice el Hebreo en Hebreos 12.13, dice Y haced sendas derechas para vuestros pies. El autor instruyó a los creyentes hebreos a remover cualquier cosa que obstruyera su progreso. Y esto, pues, es algo que debemos tomar en cuenta, tomar en serio, hermanos. A veces nosotros mismos nos estamos tropezando por poner en nuestro propio camino cosas que nos van a obstacular en el progreso. Cosas como, por ejemplo, podemos juntarnos con gente de otras sectas. Gente que, líderes que no creen la verdad de la Biblia, pero tienen una buena, van a tener una bonita campaña. Pero no están predicando la palabra de Dios, o no están predicando el Evangelio, de repente estamos en medio de ellos. Recuerdo una vez que eso me pasó. Estuve en un pueblo que se llamaba Morichalito. Ahí, pues, los pastores no hablaban el uno al otro. Eran enemigos de, pero, wow, tremendo. Pero yo me hice amigo con todos, con todos los pastores, yo era amigo. Entonces, siendo amigo de ellos, cada uno de ellos quería incluirme en lo suyo. Yo trataba de esquivar muchas cosas porque no estaba de acuerdo. Yo quería ser amigo de ellos, quería ayudarles en lo que podría, pero no quería meterme en las cosas, a veces, ridículas que hacían. Un día, un pastor me invita, dice que vamos a tener una campaña y quiero que esté. Bueno, yo dije que, claro, ok. Amigo, voy a su campaña. Y yo pensaba que iba a ser parte de la audiencia. Pero llegué ahí y, pues, tenían como no sé cuántos gigantes ahí sentados en algo muy elevado. Hombres de calibre. Y, pues, yo estaba ahí atrás parado así y me ve y me dicen. Y me tenían una silla ahí en medio de ellas. Y yo no hallaba qué hacer. De repente estoy ahí sentado en eso. Y comenzaron a hacer cosas de las cuales yo no estaba de acuerdo. Y sí, yo tenía pena de dejarlos y ir a mi casa. No quería ofender al pastor. Pero tampoco quería involucrarme en algo que no era bíblico. Y, pues, yo aprendí algo muy importante en eso. No ir a campañas, ¿no? Aprendí a investigar las cosas un poco mejor antes de irme. De saber en qué estaba involucrándome. Y, pues, así nos pueden poner algo, algún obstáculo que, bueno, te da popularidad. Oye, pastor fulano de tal le invitó al hermano a estar a su lado ahí. Eso me daba prestigio, quizás, en la comunidad. Pero me quitaba también el testimonio. Porque yo predicaba un evangelio claro y ellos no. Estaban predicando otro evangelio que no es el evangelio. Lamentablemente. Entonces, este, seguimos. El usuario está desconectado. Lo conecto de nuevo o lo dejo. Listo. Ok. Y hacer sendas derechas resalta la gran carrera de la fe. Este, si ellos caminaran cautelosamente, manteniendo limpios de la adoración legalista del templo, ellos no serían fácilmente lesionados o detenidos en la carrera de la fe. Ahora, vamos a volver a ese siglo. Al primer siglo. Ahora, en el año, más o menos, vamos a ponerle entre 35 después de Cristo hasta 40 después de Cristo. Tu, tu, Jerusalén tuvo una dispersión. Los, los judíos, este, eran perseguidos y los cristianos, digo, los cristianos judíos, y se fueron a vivir en muchas, muchas partes de, por ahí, otras ciudades y todo. Pero permitieron, por lo que había dicho Gamaliel, había dicho, mira, este, no, este, no permite, así dijeron a Gamaliel, no tocan a estos hombres hablando de los apóstoles. Los apóstoles, los apóstoles no tuvieron que salir, escapar, huir de Jerusalén. Se quedaron ahí y otros comenzaron a ser, este, salvos de entre los judíos y una iglesia nueva prácticamente se formó en Jerusalén. Los que no se fueron en la dispersión, pero otros que creyeron, este, siguieron ahí. La iglesia siguió en Jerusalén, en, aunque hubo mucho, aunque tuvieron muchos, mucha persecución. Esa iglesia del año, vamos a decir, de 40 hasta 65, era una iglesia un poco distinta, porque no querían, este, turbar las aguas. O sea, que no querían causar problemas con el judaísmo, trataban de ser muy, muy cuidadosos en cuanto a su conducta y querían ser aceptados por los judíos que todavía practicaban el judaísmo en el templo en el templo. Y esa, esa gente que fue escrito este libro de hebreos, entonces ellos tenían esa gran tentación de, de ver cómo vamos, cómo podemos encajarnos con los, los judíos que todavía andan en el judaísmo. ¿Cómo podemos, este, presentarnos de manera, este, más, más política, más aceptable? Y por eso mismo, el autor escribió este libro, porque en hacer esos compromisos, estaban riesgándose, estaban acercándose otra vez al judaísmo, en lugar de, de decir que somos cristianos y somos diferentes, y si nos quieren matar, que nos maten. Pero no vamos a cambiarnos de mente, y no vamos a, a, a vivir como judíos, ahora vamos a vivir como cristianos. Lamentablemente, no lo hicieron. No lo hicieron. El autor quería terreno plano para sus pies. Él quería que evitasen cualquier ruta que les causaría pecar, renunciar, o estancarse. Vamos a leer Hebreos 13, 13, por favor. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces va a llegar al capítulo 13, cuando dice, es hora de dejar esto atrás. Dios va a juzgar. Pero por ahora, está diciendo en el capítulo 12, recortan las ataduras entre el cristianismo y el judaísmo. No piensan que tienen que cazar estos dos, estas, estos dos religiones, por decirlo así. El cristianismo, que es la verdad, con algo falso. No tratan de hacer vínculos, algo que estaban haciendo. Siguen corriendo. Hagan una carrera limpia de obstáculos, para que el locojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cada vez que corremos, enfrentamos posibles lesiones. Los caminos planos evitarían las lesiones espirituales y darían la oportunidad de recuperar fuerzas y progresar. El da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ahora, vamos a leer los versículos 14 al 17 de Hebreos 12. Vamos a ver que cambia el tema un poco aquí, hablar del hecho de correr la carrera por el bien de los demás. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy bien. Tras de su mandato de hacer sendas derechas, el autor abordó áreas relacionadas con la santificación práctica de los creyentes hebreos. Dice, Seguid o buscad la paz con todos. Su primer mandato para hacer todo lo posible era hacer todo lo posible para estar en paz con otros, salvos o no salvos, de igual manera. Leamos Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Esto es algo bíblico. Siempre. Muchos creyentes quieren vivir turbados en todo momento. Han visto estos hermanos en la iglesia que nunca buscan la paz. Siempre parece que quieren que haya un pleito, quieren que haya dificultad, quieren que haya enemistades, y procuran eso siempre. Yo he visto hermanos así, tristemente. Pero la Biblia diría desde la primera parte de la Biblia hasta la última parte, que nuestra tarea es buscar la paz. No crear la confusión y la ira. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo cual es dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23. Si todas estas son evidentes en nuestras vidas, nos encontraremos viviendo en paz con todos los hombres. ¿Qué son estas bendiciones aquí de amor, gozo y paz? ¿Es el fruto de quién? Espíritu. ¿El fruto mío? ¿Yo puedo producir esto, hermanos? No, es fruto del Espíritu. Y si yo voy a llevar ese fruto en mi vida, tengo que estar a cuentas con el Espíritu. Tengo que estar caminando con el Espíritu de Dios. Si estoy en desacuerdo con Dios, no voy a tener estas bendiciones aparentes en mi vida. No van a estar. Tengo que caminar según el Espíritu para que haya en mi casa, en mi mundo, en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas bienes, estas bendiciones vienen de Dios y vienen a través de la vida de un creyente que está caminando según el Espíritu Santo y no según la carne. ¿Cómo está tu caminar? Bueno, déjame preguntarte así. ¿Cómo está el ambiente de tu casa? Está tu casa en turbulencia, en desacuerdo, pleitos, siempre argumentando con los hijos, con los padres. Entonces, si estamos en esa condición, hermanos, tenemos que pararnos ahí mismo a decir que yo por lo menos tengo una responsabilidad de vivir según el Espíritu. Yo no puedo responsabilizarme por el otro. Por mi esposa, claro que yo estoy responsable por ella, pero no puedo entrar en su mente a cambiar los cables ahí para que esté contenta. Yo tengo que estar en una posición correcta con mi Dios. Y lo puedo ser, hermanos, según Romanos 6, puedo contarme muerto al pecado, a la carne y vivo para Dios porque eso me sucedió en la salvación. Morí con Cristo al pecado. Fui resucitado a novedad de vida con Cristo. Ahora soy una persona diferente y puedo presentar estos miembros, incluyendo esta boca, estos instrumentos, a Dios como instrumentos de justicia. basado en el hecho de que yo morí con Cristo y yo fui resucitado con Cristo a una nueva clase de vida, una nueva espera de existencia. Entonces, no podemos fabricar estas virtudes. Son el fruto del Espíritu. Pero puedes disfrutarlo, hermanos. La única forma de vivir en paz con los demás es caminar dependientemente en Dios, el Espíritu Santo. Es decir, caminar por fe en la gracia capacitadora de Dios. Hermanos, ahí está la vida cristiana. Caminar por fe en la gracia capacitadora de Dios. Vivir dependiéndome de Dios. Dios, yo no puedo. Pero tú me dices que tengo que amar a mi esposa, pero no lo puedo hacer. Pero sí tú me puedes dar lo que necesito para poderla amar. Señor, dependo en ti. Pero mi jefe en el trabajo es tremendo. Dios, él me obliga a hacer cosas, a trabajar hasta muy tarde y yo no lo puedo soportar. Yo lo odio. Dame un amor para con ese hombre, esa mujer. Y el Señor puede. Cuando nosotros estamos en dependencia del Señor, Él puede darnos lo que no. No, nunca tendremos por lo natural. En nuestra naturaleza, esto no sale. Lo que sale de nuestra naturaleza humana es amargura, ira, contiendas, odio. Eso es lo que sale de la carne. Y todos hemos experimentado esto ya lo suficiente. Basta vivir por la carne. Ya debemos, hermanos, de ser hombres y mujeres espirituales. Personas que aprendemos a caminar confiados en el poder capacitador de Dios. Él sí puede darte lo que tú necesitas. No dependes de ti mismo. Sino que tu dependencia sea en Dios. Y hermanos, Él es el Todopoderoso. Él es Él quien todo lo puede. Entonces, claro que tú no puedes. Vamos a leer el 14 para agarrar el hilo completo. El autor también mandó a sus lectores a buscar un vivir santo en sus vidas diarias. Es un hecho de que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero, hermanos, una pregunta. ¿Qué quiere decir el autor con esta declaración? Cuando dice que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir él con esta frase? El autor, hermanos, no estaba hablando de un requisito de ser santos en nuestra conducta diaria para poder ver un día al Señor en el cielo. Si fuera así, hermanos, ninguno de nosotros lo veríamos jamás. Porque yo no conozco a aquella persona que vive en santidad perfecta. Y, hermanos, si tengo una camisa blanca, ¿cuántos pedazos de lodo tengo que poner en la camisa para que esté sucia? Con un trozo de lodo sucio, ya mi camisa es ensuciada. Hermanos, si nuestra santidad depende de nosotros, con un solo pecado ya eres arruinado. Si para poder ver al Señor tú tienes que ser perfectamente santo, como dice aquí, no dice una santidad parcial o 90%. Siento santo, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no está hablando de nuestra conducta. No llegaríamos. Fuimos declarados justos, hermanos, en el momento en que creímos. Y eso nos dio todo lo necesario para poder verle al Señor en el futuro. Hebreos 10.10, por favor. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos, ¿qué? Santificados por el sacrificio único de Jesucristo. Una vez para todos, para siempre. El versículo 14, hermanos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por la santificación posicional que adquirimos en un abrir y cerrar de ojos. En el momento de creer en Cristo fuimos justificados, declarados eternamente justos a la vista de nuestro Dios Santo. Y si no fuera por eso, todos nosotros tendríamos que ir al infierno. Qué glorioso es nuestro Señor. Y qué glorioso es nuestra salvación. El contexto de este versículo es la conducta del creyente en relación a la de los incrédulos. Ah, entonces tiene otro sentido este, este, lo que dice ahí. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, si yo no vivo en santidad, ¿cómo va la gente a ver al Señor a través de mi vida? Si yo vuelvo a una religión falsa, como estaban por hacer ellos. Si yo juego con algo que no es, no es la verdad, ¿la gente va a ver al Señor a través de mi vaso, de mi persona? ¿Voy a ser, voy a reflejarle al Señor sin santidad? ¿Sin santidad práctica? No, nadie va a ver al Señor. Yo creo que muchos creyentes pasan por toda la vida sin que nadie jamás vea al Señor a través de su vida. No reflejan al Señor porque no viven en santidad práctica. El autor se refería a otros viendo al Señor en nuestras vidas mientras vivamos en santidad práctica. Vivamos, pues, de tal manera que otros pueden entrever la justicia de Dios por medio de nuestro vivir santo. O sea, que pueden comenzar a ver que, wow, hay un Dios santo. Porque, mire, yo conozco a ese hermano y yo sé cómo era, pero mira cómo vive ahora. Esto es lo que Dios, por esto Dios nos ha salvado, para cambiarnos, no para que seamos el fulano que éramos. Él quiere que tú seas hombre y mujer santo en tu diario vivir tanto para que, por lo mínimo, la gente comience a ver al Señor en tu vida. Mateo 5.16. Vamos a leer los tres versículos, nombre la cita a la vez también. Mateo 5.16. Filipenses 2.15. Filipenses 2.15. 1 Pedro 2.12. ¿Ven cómo la Biblia concuerda con lo que el autor dice en Hebreos aquí? Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, es nuestra responsabilidad de ser gente espiritual, vivir en santidad, caminar según el Espíritu Santo, viviendo por fe en la gracia de Dios. De esa manera la gente puede ver al Señor. Pero si volvemos a una religión legalista, lo que van a ver es amargura, lo que van a ver es ira, una cara así de feo. O sea que no van a ver al Señor alumbrando a través de su vaso. Y este mundo necesita ver al Señor en las vidas de los que se dicen ser creyentes. Necesitan ver a Cristo en tu vida. Y entonces, ¿vamos a vivir por fe en la gracia de Dios? Lo cual permite que Dios produzca el fruto del Espíritu. O vamos a vivir según la carne, en una vida oscura, que no brilla la gloria del Señor. Hebreos 2.15, hermano. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, están en riesgo de no alcanzar, vivir por gracia. Yo creo que podemos ser como los israelitas que salieron de Egipto, salvos de Faraón que parecía como un diablo, salvos a través del Mar Rojo. Dios les conquistó a sus enemigos. Dios estaba proveyendo todas sus necesidades. Dios dijo que ustedes son míos y yo soy lo suyo, somos una familia ahora, y ellos como vivieron, dudando en todo momento. Amargos, enojados con Dios, con demandas. Por fin, Dios permitió que toda esa generación muriera en el desierto. Saben que había solo, si no me equivoco, había solamente dos hombres mayores de 40 años de edad cuando entraron a tomar la tierra. Todos los que estaban por 40 años, bueno, 60, perdón, 60 años eran los mayores entre ellos. Porque permitió de 20 para abajo vivir, de 20 para arriba, todos se enterraron en el desierto. No disfrutaron el desierto, no disfrutaron la gracia de Dios, vivieron como vagabundos ahí, errando por el desierto. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la gracia de Dios. Tuvieron que pasar una vida en el desierto. Yo creo que hay muchos creyentes en esa condición. Están en un desierto espiritual. No prosperan. Claro que Dios provee para que sus zapatitos no se pudren. Claro que Dios les da maná, algo, porque son hijos suyos. Pero están, pues, perdiendo la miel y la leche de Dios. Están perdiendo lo que es vivir la vida abundante. Sí tienen vida eterna, pero no disfrutan vida abundante. Y el autor está hablando con estos hebreos que están tentados a hacer lo que hicieron sus antepasados al salir de Egipto. En lugar de hacer lo que los hijos de ellos hicieron cuando entraron a conquistar y a poseer todo lo que Dios había prometido. Claro que había batallas que luchar en la tierra prometida, pero ¿quién ganaba las batallas por ellos? Fue Dios. Dios luchaba al favor de ellos y ningún enemigo pudo confrontarlos con victoria cuando anduvieron por fe en la gracia de Dios. El autor deseó que sus lectores hicieran todo lo posible para garantizar que ninguno dejara de gozar las maravillosas bendiciones de la gracia de Dios en su vida. Vamos a leer los versículos que están demarcados ahí. Filipenses 3.9 Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tito 2.11-14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Segunda de Pedro 3.18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de permanecer en la gracia de Dios o alcanzar la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es el poder capacitador de Dios para correr la carrera, para no desmayar, sino más bien crecer a través de la disciplina y vivir una vida santa. Es lo que Dios desea para nosotros. Gálatas 2.21, por favor, hermano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos desechando la gracia de Dios, hermanos, por algún legalismo, poniendo a un lado el poder de Dios para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Dios quiere que todo creyente llegue a comprender todas las riquezas que tiene en Cristo. Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescultables riquezas de Cristo. Dios quiere que sepan lo que tienen. Tienen la gracia de Dios, el poder capacitador para vivir. Conózcanlo, hermanos. Muchos creyentes están muriendo de hambre mientras están sentados en una mesa llena de comida. El impedir que un hermano o una hermana goce de la plena gracia de Dios es la mayor tragedia posible. Y creo que muchos pastores están creando ese problema. Colosenses, hermanos, las dos citas ahí. Colosenses 1.28 A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 2.1-3 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo luchaba para que obtuvieran todas las riquezas que hay en Cristo. Hermanos, debemos aprovechar lo que tenemos. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe o cause dificultades, como dice la Biblia de las Américas. Si no aprovechas el tallo rico de la gracia de Dios, como tu fuente de vida, verás inevitablemente crecer una raíz de amargura en su lugar. Tremendo. Recuerden que Cristo dijo que sin mí nada puedes hacer. Juan 15, 5. Yo soy la Biblia, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La amargura es el enemigo mortal de la gracia. Ambas no pueden ocupar el mismo espacio. Hermanos, no puedes vivir en gracia y tener amargura. Y yo conozco a muchos creyentes que están cargando amargura. Una vez yo estuve en una iglesia de joven, yo era joven, misionero, nuevo. Estaba buscando apoyo en diferentes iglesias. Y fui a una iglesia, ahí estaba una hermana que me parecía muy especial, sentada en la iglesia. Y yo pensaba que, bueno, en mi ignorancia, yo dije, bueno, voy a hablar con esa anciana. Le dije, hermana, seguro que ha visto la gloria y las bendiciones de Dios durante toda su vida. ¿Y saben lo que me dijo? No, Dios me quitó mi hijo y estaba, pues, amarga. Ahí con su parecer, bueno, linda, pero llena de amargura contra Dios. ¿Cómo pudo esa hermana orar llevando tanto en contra de su Padre Celestial? Me quitó mi hijo. Me, este, es injusto lo que Dios me ha hecho. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Esto puede pasarte a ti. Muchos pastores que han estado en iglesias donde los han maltratado, están viviendo esa experiencia año tras año tras año. Nunca pueden progresar porque tienen esa raíz de amargura que ha envuelto su vida. Hermanos, no pueden vivir la gracia, disfrutar de la gracia, siendo lleno de amargura. La amargura no es un árbol, sino un raíz, una raíz. Una raíz crece bajo el suelo en los lugares oscuros y fríos de la tierra. Puesto que una raíz de amargura está usualmente oculta, llega a convertirse en una aboratadora insidiosa. Y es cierto eso. Este, nosotros en la selva teníamos unos, como cañas, pero muy, cuando salen, como salen como una espina, pero gruesa, este, casi como un clavo que sale del suelo. Y a veces uno, bueno, los recorta y los recorta con machete, pero de repente, para allá, lejos, sale uno de esos. Si uno lo pisa, puede hasta pasar por el pie, o sea que es, sin zapatos te pasaría por el pie. Hermanos, la única manera de sacar esas cañas era sacar las raíces, no cortarlo de arriba. Y nosotros en la vida cristiana, a veces, muchas veces estamos cortándolo de arriba, cuando en realidad el problema está, es un problema de raíz. La chatarrería de vida es, se echa a perder, perdón, de vidas que se echan a perder, está repleta de creyentes amargos. Y creo que hay muchos creyentes de esa clase, amargos. Estos están bien contentos aquí. Este, ¿qué les parece tener a este grupo en su iglesia? Y por ella, muchos sean contaminados. La amargura es una raíz tóxica, que no solo te envenenaría, contaminaría, contaminará a todo alrededor de ti. O sea que te va a envenenar y va a contaminar a todo el mundo, tu familia. La persona amarga es una persona chismosa, ¿verdad? Yo no hago chismes cuando estoy viviendo en la gracia de Dios. Amén. Hasta la música concuerda. Pero no lo puedo leer hasta que desaparezca. En lugar de contaminar a otros creyentes con tu amargura, trata de asegurarte de que ninguno desaproveche la gracia de Dios. Esto es lo que el versículo dice claramente. Leamos el 15 otra vez, hermano. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El autor advirtió en contra de la inmoralidad e impiedad. Vamos a leer el versículo 16 ahora. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él dio un ejemplo cargado culturalmente con el que sus lectores hebreos estuvieron familiarizados y uno que definitivamente nunca pensarían en imitar. O sea, al hablar de Esaúl, eso era hablar del diablo mismo para el judío. Porque Esaúl era uno que menospreciaba a Israel, a la promesa de Dios. Incluso los descendientes de Esaúl eran los edomitas y eran los enemigos de Israel. En lugar de ayudar y amar a Israel, pues este... Ay, disculpe, hermano. Le debo un nuevo aparato. Vamos a ver si funciona. Sí, sigue funcionando, pero... Ahora, dice, no sean que haya algún fornicario, o sea, persona inmoral, como Esaú. Esaú. El autor advirtió energéticamente a sus lectores a no seguir el ejemplo inmoral y pagano de Esaú. Vamos a leer primera crónicas 5, 9 al 11 para ver cómo podría haber sido inmoral en su vida. Corintios, primera de Corintios. Perdón, Corintios. 5, 9 al 11. Disculpe, entonces, más tarde viene el versículo que estaba buscando, pero vamos a leer este versículo para ver que en una iglesia existía fornicación, estaban permitiendo lo que era característica de Esaú en su iglesia. Perdón, hermano, sí. El autor dijo a esta audiencia hebrea que no fueran inmorales pornos, un fornicario, como Esaú, que lo fue. Aunque la inmoralidad de Esaú no es mencionada en el Antiguo Testamento, es claramente añadida aquí. Sabemos por las escrituras que las primeras dos esposas de Esaú, desaventuradamente eligió de entre los cananeos afligieron a los padres de Esaú. Leamos Génesis 26, 34 y 36 y luego el 27, 46. Y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Muy bien. A ver hasta dónde llego. Esaú frecuentaba a los cananeos, muy probablemente copió sus caminos, la misma cosa que Dios más tarde advirtió a los israelitas de no hacer en Ezequiel 16, 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Hebreos 12, 16 de nuevo, hermano. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces Esaú fue llamado un profano porque rehusó a reconocer a Dios en su vida. Dice en el 16 como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú renunció a sus derechos de heredar como el hijo primogénito a cambio del placer momentáneo de un plato de sopa. Esaú consideró insignificante el más grande honor familiar del mundo antiguo, la primogenitura. Esto quiere decir que si eres el primogénito en la familia, si el padre tiene dos hijos, si te toca la primogenitura, cuando el padre moría, dividirían todos los bienes del padre en tres porciones, porque hay dos hijos. El hijo mayor recibiría el doble, dos porciones, y el menor, una porción. Ahora si habían cinco en la familia, dividían todos los bienes del padre en seis porciones. Y el primogénito siempre recibiría el doble de la herencia. Entonces era el honor más grande que uno podría experimentar. Pero él por una sopita roja vendió todo esto. ¿Tú tienes, pues, bendiciones, gracia, hermanos? ¿Vas a vender la gracia de Dios por una sopita? ¿Algo insignificante? Qué tremendo, hermanos, pero podríamos hacerlo. En el caso de él, prácticamente lo relaciona aquí con la fornicación. ¿Y cuántos hermanos han caído con una sopita? Una sola vez voy a hacer esto. Y cometen fornicación y pierden todo. Con una sopita, prácticamente, o menos que eso. Destruyen su familia, destruyen su ministerio. Y causan problemas por el resto de la vida. Este, leamos una vez más el dieciséis, hermano. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El diecisiete ahora. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, van a tener que escuchar y escudriñar muy bien este versículo para no equivocarse. Porque no está diciendo lo que aparenta decir. Entonces, vamos a ir parte por parte por este versículo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Ahora, ¿qué era la primogenitura? Era, era el doble porción de la herencia. Pero, ¿qué era la promesa? O la bendición. La bendición era, este, el padre pronunciaría bendiciones en la familia. Pero en el caso acá, era la bendición de Abraham. Que vendría pasando del padre al hijo. De padre al hijo. Y esa bendición era, heredará al mundo. Esa era una tremenda bendición. Yo seré tu Dios. Tú serás el mío. El que te maldice, yo lo maldeciré. Yo te voy a proteger. Vas a tener riquezas. Este, materiales también venía en esa bendición. Y él la quería. Pero Dios había dicho antes de que nacieran los dos hijos, que el menor iba a ser el grande en la familia y no el mayor. Pero Isaac estaba pensando que yo voy a hacerlo a mi manera de todos modos. Y él mismo causó ese conflicto en su familia de crear ese evento cuando la mamá de Jacobo le dice, Mira, ponte la ropa de tu hermano y yo te voy a dar pieles de animal para que entre con el olor de tu hermano. Y voy a preparar una comida como le gusta. Y lo vas a presentar ahí como si tú fuiste tu hermano. Pero eso fue culpa de Isaac, de no escuchar la profecía, porque él mismo oraba por su esposa y Dios le dijo, El menor servirá al mayor. El menor era el quien iba a recibir la herencia y la promesa de Abraham. Pero él quería hacerlo a su manera. Sabemos que incluso después que Esaú menopreciara su derecho de herencia de nacimiento, todavía quería heredar la bendición abrámica, pero fue incapaz de hacerlo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta declaración es confusa a primera vista. ¿Qué quiere decir? Él lloraba, parecía que hay muchos que ponen los llantos como el arrepentimiento, pero no lo es. Pero vamos a entender este versículo. No está diciendo que Esaú no fue capaz de arrepentirse, sino que su papá, Isaac, no se arrepentía o cambiara de mente. Y la Escritura confirma esto. Él lloraba, padre, cámbiate de mente y deme la bendición de todos modos. Y cambió de mente, se arrepentió de lo que había hecho su papá, Isaac. Escuchemos Génesis 27, 33, hermano. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí y que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Yo le bendije y será bendito. No voy a cambiarme la mente. Yo no voy a arrepentirme de lo que yo hice. Él es el bendito. Aunque Esaú buscó cambiar la mente de Isaac por medio de un lloro amargo, Isaac no lo haría. Isaac sí bendijo a Esaú, como dice en Hebreos 11, 20. Vamos a leer el 11, 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero no con la bendición abrámica. Vamos a leer Génesis 27, 34 al 40 para escuchar la historia, hermanos. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces, sus llantos no cambiaron la mente de su padre. Ahora, leamos una vez más el 17 para entenderlo correctamente con esto en mente. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces ve como hemos a veces mal interpretado ese versículo, pero la interpretación es que no pudo cambiar la mente de su padre con lágrimas. Su padre mantuvo que la bendición pasara a Jacobo y no a Esaú. No importan sus lágrimas. Muy bien. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio de Hebreos. Oh, Señor, queremos tomar, pues, en serio estas advertencias de no ser como Esaú, de correr con paciencia, de mirar a Cristo, de soportar la disciplina, de ver la disciplina con ojos de entendimiento, de que la disciplina es por amor. Padre, hay tanto que podemos aprender de este pasaje. Gracias.